Esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez y nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Las ocho de la mañana con cinco minutos Muy buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Yo creo que los que han estado conectados con nosotros a través de Tuning Los que saben lo que es bueno Han estado disfrutando de este popurrí de boleros de la pequeña compañía Así que mi querida Edis, amiga radio Así la tengo identificada yo entre mis contactos Dice, hola, buenos días, señorita Aquí trabajando en Carleton y Canal Y como siempre escuchándola por Tuning ¿Cómo se llama ese mix? Está muy bueno Claro que sí Es la pequeña compañía Son... Es un mix de todos esos grandes éxitos De todos esos boleros Que han hecho historia Han hecho historia Así que cuando yo lo puse Dije para las 40-year-ers 50-year-ers 60-year-ers Y yo creo que estaba bien Así que ya lo saben La pequeña compañía Esa es la música que hemos estado disfrutando A través de Jambalaya News Radio Muy buenos días Son las 8 de la mañana con 7 minutos No quisiera cortar esta música Pero es que tenemos que empezar a trabajar ya No todo es diversión Y ya tengo mi invitada Que yo... Se me voló el caspero Como dicen los colombianos No la tenía en mi calendario Pero ella puntualmente vino a la cita Así que... Un minuto más de música, ¿ok? Solo un minuto más En lo que les pongo la gráfica del tráfico Para que vayamos verificando Qué es lo que está pasando En las principales calles Y avenidas de la ciudad Vamos a arrancarlo Que hay que descansar Para que mañana Podemos a luchar Ahora sí, señoras y señores Son las 8 de la mañana con 8 minutos 8 de la mañana con 8 minutos Tenemos la imagen del radar En tiempo actualizado Lo que nos está indicando Es que hay un accidente Vamos a revisar Qué es lo que está pasando Con este accidente Que está en esta área A ver qué es lo que nos da el reporte Vamos a ver Vamos a ver si podemos tener acceso Bueno, no hay mucha información Pero... Ahora sí Esa... La rampa está cerrada En la I-10 este Hasta Chessman Tour Highway En la salida 240B Esto se reportó A las 7 y 49 de la mañana Hay un... Ya un vehículo Que está ahí en la escena No sabemos si están Resolviendo el problema Pero la rampa Está cerrada Así que por favor Tenga cuidado Tenga mucha precaución Cuando vaya por esa área Si ya salió Ni modo Esa es la explicación Y la justificación Por qué usted Debe de estar En un tráfico vehicular Bastante fuerte I-10 este Hasta Chessman Tour Highway En la salida 240B El resto de la ciudad Luce relativamente normal Todo lo que está en color rojo Es tráfico que comienza A producirse Especialmente a esta hora De la mañana Recordemos que las horas picos Son siempre bien complicadas Así que por favor Precaución, cuidado Paciencia, tranquilidad Y siga conectado A través de la aplicación De Tuning Somos Yambalaya News Radio O si tiene el tiempo De vernos Pues hágalo A través de la aplicación De Facebook Live Somos Yambalaya News Radio Comenzamos con nuestras Informaciones Para el día de hoy Y ayer sucedió Un hecho bastante lamentable Hubo un tiroteo En otra universidad Aquí en los Estados Unidos Y al menos dos muertos Y cuatro heridos Fue lo que se reportó En el campus De la Universidad de Carolina Del Norte En Charlotte La policía informó En redes sociales De la detención De un sospechoso Y dijo que probablemente Había actuado En solitario Al menos dos personas Murieron Y otras cuatro Resultaron heridas En un tiroteo Ocurrido En el campus De la Universidad De Carolina del Norte UNC En Charlotte Según las autoridades La policía de Charlotte Informó en redes sociales De la detención De un sospechoso Y dijo que probablemente Había actuado En solitario La escena es segura Una persona bajo custodia No hay razón Para creer que nadie más Está implicado Era el reporte Que daban a conocer La policía En los momentos En los que estaban Precisamente Revisando El lugar Para que estuviera seguro Para todos Poco antes De las seis De la tarde Hora local La UNC Emitió Una orden De confinamiento Por disparos En el campus Corred Escondeos Luchad Protegeos De inmediato Comunicó La UNC A su comunidad Universitaria En una alerta Pública Poco después La policía De Charlotte Informó Del envío De una Unidad De élite SWAT Al lugar En el que Se habían Registrado Los disparos El servicio De emergencias Médicas Del condado De Mecklenburg Cuya capital Es Charlotte Dijo que habían Hallado A dos personas Muertas En el lugar De los hechos Y otras cuatro Con heridas Dos de ellas De gravedad Las ocho de la mañana Con once minutos Ocho de la mañana Con once minutos El servicio De emergencias Médicas Del condado De Mecklenburg Cuya capital Es Charlotte Dijo que habían Hallado A dos personas Muertas Los tiroteos En centros Educativos De Estados Unidos Se han convertido En algo común En los últimos años El año pasado Ocurrieron Dos de los peores Con diecisiete muertos En un instituto De Parkland Florida El catorce De febrero Y tres meses después El diez de mayo Diez muertos En otro instituto Esta vez En Santa Fe En Texas Sin embargo El más grave De este tipo De tiroteos En centros educativos Ocurrió en abril Del dos mil siete En un campus De la Universidad De Virginia Tech En Blackburn Virginia Cuando el estudiante De veintitrés años Según Huisho Asesinó A treinta y dos personas Antes de suicidarse Hasta los tiroteos En una discoteca De Orlando Florida Con cuarenta y nueve Muertos En el dos mil dieciséis Y en un concierto En Las Vegas Nevada Con cincuenta y ocho Muertos En el dos mil diecisiete El de Virginia Tech Era el tiroteo Más mortífero De la historia En Estados Unidos Son las ocho de la mañana Con doce minutos Ocho de la mañana Con doce minutos Y usted está sintonizando Yambalaya News Radio ¿Cómo nos escucha? Bueno A través de la aplicación De TuneIn Usted descarga el app La aplicación de TuneIn En su teléfono celular Y usted no va a poder Escuchar las veinticuatro Horas del día Y cuando tenemos Los programas establecidos Como en broma O en serio El programa de deportes Y crónica deportiva Usted no va a poder ver En vivo A través de la aplicación De Facebook Live Así que Comparta este enlace Llévenos con usted A donde quiera que vaya Y haga de Yambalaya News Radio Su estación amiga Continuamos con más información Y ahora vamos a hablar De alguien que se supone Que ya es un convicto O que ha sido un convicto De la justicia Y se trata de Julián Assange Que ya se le ha dictado Condena Estamos hablando De cincuenta semanas Que es lo que El juzgado Ha notificado Que le dieron De cárcel El fundador De Wikileaks Julián Assange Ha sido condenado A cincuenta semanas De cárcel Por un tribunal Londinense Por haber violado En el dos mil doce Las condiciones De libertad condicional Impuestas Por la justicia británica Sobre una orden De extradición A Suecia El australiano De cuarenta y siete años Se personó Ante la corte De So Work Para conocer El dictamen Después de que Otro tribunal británico Le hubiera declarado Culpable de ese cargo El pasado once de abril Tras haber sido detenido En la embajada ecuatoriana En Londres Donde recibió Refugiado Durante casi siete años Al dar a conocer Su resolución La magistrada Agregó Que al esconderse En la embajada El diecinueve de junio Del dos mil doce Assange Se había quitado Del alcance De la justicia De manera deliberada Al tiempo Que permanecería Que permanecía En el Reino Unido Con ello La jueza Ha considerado Que este había Explotado su posición Privilegiada Para incumplir Con la ley Se espera Que Assange Comparezca De nuevo Mañana Ante la corte De magistrados De Westminster Londres Esta vez Por videoconferencia Desde la prisión De Belmarsh Para iniciar El proceso Sobre su extradición A Estados Unidos Washington reclama Al hacker Australiano Por los miles De documentos Secretos Que aireó Por su portal Wikileaks Y le acusa De cargos Que pueden acarrear Hasta cinco años De cárcel Son las ocho De la mañana Con quince minutos Ocho de la mañana Con quince minutos Y queremos recordarles Que hoy es primero De mayo Y los primeros De mayo Se celebra El Día Internacional Del trabajador Y en Nuevo Orleans No nos vamos a quedar De brazos cruzados En Nuevo Orleans Vamos a aprovechar La celebración Para salir Unidos 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 Con el Congreso De jornaleros Y otras organizaciones De ayuda cívica De la ciudad A marchar Este primero de mayo En Congo Square En el setecientos Uno De North Rampart A partir de la una Y treinta De la tarde Es la convocatoria Unidos contra El robo corporativo Marcha del primero De mayo Hoy Así que A partir de la una Y treinta De la tarde Los esperamos Para que juntos Juntos Podamos luchar No solamente Por los derechos Sino también Demostrar que somos Una fuerza En esta ciudad De Nuevo Orleans Así que a partir De la una De la tarde El día de hoy Póngalo en su agenda Póngalo en su calendario Usted que está trabajando En el centro Si puede pedir permiso Pídalo Recuerde que las luchas Solamente se pueden lograr Cuando una comunidad Está unida Y hoy Es primero de mayo Es un día simbólico Para todos los trabajadores En cualquier parte del mundo Donde se encuentren Honduras El Salvador Costa Rica Centroamérica En Sudamérica En todas partes Donde hay trabajadores Esta es una fecha simbólica Hoy a partir de la una Y treinta De la tarde En Congo Square Que está ubicado En el siete cero uno De North Rampart Street Los esperamos Una pausa comercial Y regreso con nuestra invitada Lindsay Navarro De El Centro Que nos estará hablando De los importantes eventos Que se están realizando No solamente el día de hoy Sino de los que vienen Así que No se desconecte Somos Yambalaya News Radio Orgullosamente hispana Transmitiendo veinticuatro horas al día Trescientos sesenta y cinco Días del año Desplazándonos En las redes cibernéticas Para todo el mundo ¿Has escuchado hablar De Poland Scrapmero? Es uno de los procesadores De chatarra Más grandes de New Orleans Convierta su chatarra En dinero Compramos toda clase de metal Acero inoxidable Acero, plomo, cobre Alambres y cables Radiadores de aluminio O de cobre Acero y todo tipo de hierro Ruedas de aluminio Y baterías de auto Marcos de puertas y ventanas Motores eléctricos Carros, chatarras Y mucho más Visítenos en el diecisiete cuarenta y uno Poland Street En New Orleans O llámenos al Cinco cero cuatro Nueve cuarenta y dos Catorce setenta y nueve Poland Scrapmero Dinero por su chatarra Cinco cero cuatro Nueve cuarenta y dos Catorce setenta y nueve Raybrand Toyota El completamente renovado Toyota Rafford dos mil diecinueve Con mil dólares de descuento Toyota Corolla dos mil diecinueve Con cuatro mil dólares de descuento Toyota Canary dos mil diecinueve Con cuatro mil dólares de descuento Tondra dos mil diecinueve Con seis mil dólares de rebaja Tenemos vehículos usados De cinco mil dólares Para arriba de todas las marcas Aproveche esta temporada de impuestos El Raybrand Toyota Entra caminando Y salga manejando Visítenos en el veinticuatro sesenta Veterans Boulevard Dobresco and Associates Es la firma de abogados Que lucha por tus derechos Y te ayuda en asuntos de asilo Ciudadanía y naturalización Cancelación de deportación Estado especial de inmigrante juvenil Inmigración basada en la familia Defensa contra cargos criminales Y DWI Llama a Dobresco and Associates Al cinco cero cuatro Siete ochenta y dos Sesenta y tres noventa y nueve Cinco cero cuatro Siete ochenta y dos Sesenta y tres noventa y nueve Ochenta y ocho veinticinco West Church Perist Drive En Chalmite, Luciana Visítanos en triple W punto Nola Immigration Law punto com Dobresco and Associates Lucha por tus derechos En tu hogar Tu auto o tu empleo Yambalaya News Radio La compañía perfecta ¿Qué pasaría si en broma o en serio no existiera? Pues habría que inventarlo ¿En broma o en serio? Escúchalos en su nuevo horario De lunes a viernes de siete a nueve de la mañana Por Yambalaya News Radio Puntualizamos las ocho de la mañana con veinte minutos Una pausa musical Y ya regresamos Noche de luna en la ceiba Donde las horas se mecen Se mecen tranquilas Al baile de las amadas Veo preciosas e ibeñas Mujeres con cuerpos de diosa Que bailan y gozan Al baile de las amadas Que ríen, que cantan y que gozan Que sueñan con perlas de sol Que bañan con brisa sus cuerpos Sus cuerpos dorados de sol Noche de luna en la ceiba Donde las horas se mecen Se mecen tranquilas Al baile de las amadas Que ríen, que cantan y que gozan Que sueñan con perlas de sol Que bañan con brisa sus cuerpos Sus cuerpos dorados de sol Veo preciosas e ibeñas Mujeres con cuerpos dorados de sol Que bailan con brisa sus cuerpos dorados de sol Los cinco días del año Desplazándonos en las redes cibernéticas Para todo el mundo Las ocho de la mañana con veintitrés minutos Voy a preguntarle a mi invitada especial Si después del programa nos vamos a ir a desayunar Se me antojan unos huevitos fritos Unas tajaditas con... Ni me diga que estás a dieta, por favor No, no tiene nada que ver con la dieta No quiero estar con nadie que esté a dieta No, no es que no esté a dieta Es que ya tengo otra reunión que tengo que ver el espacio Lo apagaste No, lo encendí Ahora sí No te preocupes Él recoge tu voz Sí, ¿verdad? Lo amplifica Exactamente ¡Lince Navarro! ¡Buenos días, Brenda Murphy! La vez pasada Aunque sea me mandaste un mensajito de si quería café Hoy no Tú estás aquí, yo estoy acá Las dos estamos acá Ok, perfecto Me mandaste a preguntar si quería café Hoy no me mandaste a preguntar nada Bueno, porque hice una taza de café Y mi marido le metió Tuve que darle la taza de café Adicional Porque le metió la leche Tú sabes que la leche de almendra se pudre O no se pudre, pero se agria Yo no sabía eso No me gusta Bueno, a mí me encanta Entonces él le echó la leche de almendra a su café Y le salieron como los glóbulos No Yes, estaba tan agrio Se me dijo Ay, no, qué pena Y yo maquillándome Le dice Qué pena, arruiné mi café Y yo dije Ay Y le di la taza de café mía Bueno, señoras y señores Hoy es Día Internacional del Trabajo ¡Wow! La verdad que tenemos Echa en palante, trabajadores Sí, 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 sí Y tenemos marcha, señores Tenemos marcha No se vale que nos dejen solamente a los medios de comunicación Filmándoles y mandándoles en vivo Un día no les voy a transmitir en vivo nada, ¿sabes? Oh, I agree Se nos están malacostumbrando a verlo todo a través del Facebook Live Que es bueno, es excelente para que te des cuenta de lo que está pasando Pero nunca se aprovecha tanto como estando allí Tu presencia Gracias, eso sí es verdad Sí, sí Estar en persona es lo mejor Lo dije bien, qué bueno Ok, quiero saludar a Kelly García, dice buenos días Martita Cepeda, buenos días Feliz día del trabajador para los que trabajamos Good job Fuentes Mario dice Good morning Feliz día del trabajador para nosotros Para todos Saludos Brenda Murphy María Guadalupe Buenos días Esa música me hizo transportarla a mi juventud Soy mexicana Bendiciones Profesor Antonio Tercero Carla Lisette Hernández Edwin Sabillón Conectado con nosotros Gracias Comparta, 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 comparta nuestro enlace Y acuérdese que arrancamos en tuning primero Yambalaya News Radio no es una radio por Facebook ¡Ojo con eso! No solamente se conecten cuando estamos en vivo Y después nos dejan abandonados No, haga de Yambalaya News Radio también otra opción Haga la tarea Ok, ¿qué tenemos pasando hoy? Hoy tenemos pasando Me estoy dando cuenta porque estoy viendo Estoy viendo el Facebook Y estoy viendo la cámara acá Y yo creo que esto es injusto Porque la cámara tuya es más alta Entonces Como que no se te nota cuando Porque si yo te miro a ti Es obvio que estoy mirando en otra dirección O no tanto en otra dirección Pero más alto Ok Para que sepan Si no estoy mirando la cámara Estoy mirando a Brenda Ok No, no, no Es que estamos bien Esta es la magia Esta es la magia Estamos bien Tú estás bien ubicada Yo pienso que te tengo ubicada Te moví, te cambié, te puse Es más, mi pantalla de arriba se pasó para abajo Yo no sé qué pasó Pero bueno Esas 29 personas que tenemos conectadas ahorita Se tienen que convertir en 30, 40, 50, 60, 70 Cien, cien mil Exacto Exacto, exacto, exacto Vamos, hay que compartir Ok, ¿qué está pasando hoy? Ok, so esta noche tenemos un taller que se llama El financiamiento y cuáles son tus opciones Ok Es un taller que estamos dando en Kenner En el departamento de motores, vehículos Departamento de vehículos y motores Thank you De vehículos y motores Es la primera sesión que hacemos en colaboración con Delgado Pero en las oficinas de Kenner Eso está súper chévere Ok, otra vez En la oficina de vehículos y motores Sí Va a ser La dirección es a las seis y media Ok Ajá, 421 Williams Boulevard Wow, me gusta Es más, después de esto no puedo ir a desayunar Porque tengo que ir a ver el espacio Ver el espacio Estoy hablando como puertoliqueña Si no tienes un Spanglish terrible Tengo que ver el espacio Ok, ok, ok Ok, so eso es de seis y media a ocho y media esta noche Sobre los pasos básicos del financiamiento Ok, porque hay muchas personas que dicen Bueno, fui a un banco Fui a este banco X banco y no califiqué No estoy lista para el financiamiento O piensan, bueno Ni se preparan Ni se preguntan ¿Qué es lo que voy a necesitar? Como que la primera O se descalifican de una sola vez Claro Entonces la idea de esta sesión Es educar a las personas Sobre cuáles son los pasos No me le dé la mesa así I'm sorry, you're right ¿Cuáles son los pasos? Entonces, aprendiendo sobre el crédito y lo básico ¿Verdad? ¿Cuál es el puntaje crediticio que hay que tener? ¿Cuáles son las opciones de financiamiento en sí? O sea, porque hay un ámbito Una industria enorme ¿Qué hacemos con un 400 de crédito? Ja, llorar y rezar ¿Qué hacemos con un 450? Vas a pagar lo máximo en intereses Si es que calificas ¿Qué pasa con un 480? Igual O sea, se te va a hacer bien difícil calificar Vamos a ponerla mejor ¿Qué hago con un score de crédito de 520? Todavía vas a pagar los intereses más altos O sea, cuando usted quiere financiamiento La idea es que por lo menos en una cooperativa Quieren un 600 Un 650 Si vas a un banco tradicional Quieren 700 y para arriba Y ellos no te van a decir Bueno, el puntaje mínimo que necesitamos es este Porque a veces tienen productos Para establecerle el crédito a las personas Pero si usted llega ahí y dice Yo quiero comprarme una casa Y necesito 150 mil dólares Que es una casa muy barata ¿Verdad? Pero que quiero 150 mil dólares Y usted tiene un puntaje de 500 No vas a calificar para 150 mil dólares Ok, voy para allá Eso es lo que te quiero preguntar ¿Qué tan mal puede estar mi crédito Cuando voy, por ejemplo, a comprar un carro Y estoy poniendo 15 mil dólares de down payment Oye, es que no tienes crédito Pero aguanta, espérame 15 mil dólares de down payment Pero aún así El dealer me dice No calificas Bueno, eso es porque tal vez no tienes Historial crediticio No tienes una puntuación crediticia Algo que yo comencé a clarificar En la clase que damos de crédito Es que el tener mal crédito Es igual a no tener crédito O sea, no tanto igual Pero, o sea, porque una es mejor que la otra ¿Verdad? Es mejor no tener historial crediticio Que tener mal crédito Porque si tienes mal crédito Es que te has descuidado Y no te ha importado ¿Verdad? Pero eso se puede corregir Eso se puede corregir Pero lo que pasa es que las personas dicen Bueno, yo no quiero No tengo buen crédito No quiero establecer crédito No quiero re-establecer O mejorar mi crédito Simplemente voy a evitar el crédito Y voy a pagar todo en efectivo Y llega el momento que quieren financiar Y cuando quieren financiar La financiera lo trata Como si fuera una persona de mal crédito Y van a pagar los intereses más altos Poner un down payment todavía más grande O sea que comprar todo al crédito Siempre es casi equivalente A tener mal crédito O a no tener crédito Sí, sí A no tener crédito El comprar todo en efectivo Ajá Y no establecer historial crédito Es casi lo equivalente A tener mal crédito Así es la cosa Porque los justos Aunque tú te portes bien Con tus compromisos Si no están siendo reportados O sea Te tratan como pecador O sea que al final del día Lo que me imagino yo Que la banca El comercio Quiere ver Para darte un préstamo Es Tus hábitos De pago Right Quieren ver tus hábitos De pago Quieren ver Qué tamaño de préstamo Has tenido en el pasado O cómo has tratado Cierta cantidad de deuda O sea a veces vas al banco Y te dicen Bueno no te puedo dar 100 mil Porque lo máximo que has Que te han prestado Ha sido 5 mil Entonces hay una gran diferencia Entre pagar 5 mil dólares En un préstamo Y pagar Hacia 100 mil dólares ¿Verdad? Y eso Y esa es la trampa Lindsay Porque de repente Yo creo que lo más fácil Entre comprar un carro Y una casa Es un carro Pero te das Definitivamente Pero te das cuenta O sea la emoción De comprar el carro La emoción De porque lo necesitas quizá Y sales pagando Hasta el 28 y 33% De interés Mira eso Yo creo Bueno y el interés Está basado en el En el riesgo Asociado con hacerte Ese préstamo Entonces Y el riesgo viene medido Por ese número De esa puntuación Entonces entre más bajo Tienes el puntaje Más riesgo Hay asociado contigo Y más interés Te vas a pagar Ok Mito o realidad ¿Se puede comprar una casa Con un ITIN? Sí Se puede Hay ciertas financieras Que sí financian Una persona con un ITIN Estás pagando impuestos Tienes una declaración De impuestos Ahora hay que tener Mucho cuidado Porque hay personas Que sacan su ITIN Y se olvidan De hacer los pagos Cada año De impuestos Entonces A los 3 años De no hacer pagos Se te vence Ese número Y al igual Cada cierto periodo El IRS Les dice Que si tienes Los números Entre este número Y este número Tienes que Reaplicar Renovar Ese número De ITIN Ok Y cuando vas a hacer Por ejemplo Una segunda compra De casa O vas a refinanciar Tu hipoteca Y es lo mismo Con el crédito También te hacen El chequeo de crédito Siempre el proceso Para el financiamiento Es primero El chequeo de crédito De allí verifican Tienes la capacidad Para hacer estos pagos Y esa capacidad Se basa en los impuestos Que hayas declarado Que hay personas Que se queman Porque no quieren Pagar impuestos Y no declaran Lo suficiente En sus impuestos Entonces ¿Cómo le vas a decir A un banco Yo quiero Y puedo pagar 150 mil dólares Si lo único Que tú generas En ingresos Es 25 mil Y lo que te queda Al fin de año Son 5 O ni 5 500 Es correcto Entonces Las personas Siempre cuando uno Quiere Tienes que tener en mente Cuál es tu meta Al futuro Y en base de esa meta Coordinar Cómo vas a reportar Financiera Y eso es lo que tú Nos enseñas En cada seminario No en cada una Pero en cierta Sí ¿Verdad? Porque siempre hay que Tener una meta Al futuro Nosotros tenemos Que visualizar Qué es lo que queremos Cumplir O qué es lo que queremos Alcanzar Entonces si no tenemos Esa meta enfrente Si tu meta es comprarte Un carro Perfecto El primer paso es Hacerte un reviso De crédito Cómo está Hacerte un reviso De depósitos En tu cuenta bancaria Estás depositando Todo el ingreso Que generas A tu cuenta bancaria Y si no tienes Y si no tienes Una cuenta bancaria Qué pena Shame on you Tienes que tener una I mean no es justo Y los bancos Aquí en los Estados Unidos Están garantizados O sea tu depósito Está garantizado No es como en los países Que te voy a preguntar No tienen una tarjeta De crédito Tal vez han aplicado Para una tarjeta De crédito Pero no se las dan Cómo una persona Que tiene Ponle Cinco mil dólares En el banco Vaya Cómo esa persona A través de su institución Bancaria Puede comenzar A establecer crédito Ya lo que esa persona Debería de hacer Es Son las tres Los tres pasos Más rápidos O más eficientes Primero aplicar Para una tarjeta De crédito Si no calificas Para la tarjeta De crédito Aplicar para una Tarjeta respaldada O sea cuando vas Al banco Pedirle Si ellos no Te califican Para la tarjeta De crédito Te van a decir Bueno No tenemos ese producto Pero tenemos algo Respaldado Lo cual quiere decir Que tú me vas A dar Tus cinco mil dólares Y yo te voy A prestar Los cinco mil dólares Contra tu cuenta De banco Así mismo es Entonces Y la tercera opción Es agregarte A la cuenta De alguien más Que alguien más Sirva como tu aval Entonces Si yo no tengo Buen crédito Pero tengo un hermano Una hermana Un tío Un ser querido Que esté dispuesto A prestarme su crédito Pueden servir Como co-fian Como Como Co-solicitante Pero ellos También serán Responsables Por hacer esos pasos Así que ojo Ten cuidado Las personas Que se están Prestando su crédito Y que la persona Que le prestaron El crédito Quedaron mal Porque a ambas Personas Les va a afectar Y a mí no me importa Quién es responsable Por hacer el pago Pero el pago Tiene que ser hecho Y justo Todos los dos Van a pagar Al no O sea A los dos Se van a quemar Si no pagan ¿Me explico? Sí Entonces Vámonos por el paso Más fácil Y básico Yo tengo Dos mil Tres mil dólares En mi banco En mi cuenta Quiero comenzar A establecer crédito Le puedo pedir al banco Que me dé Digamos una tarjeta De crédito De quinientos dólares Sí Pero eso me va sumando A mi historial crediticio Sí Porque eso es lo que queremos Bueno, lo que vas a hacer Es que vas a tener Que utilizar esa tarjeta Sí, claro Obviamente De nada vale tampoco Tener la tarjeta No utilizarla Y no pagarla ¿Verdad? O sea El truco en el crédito Y hay varios trucos Nosotros damos una sesión En el consulado Una vez al mes Estamos yendo Yo creo que el primer El primer El primer lunes del mes Entonces Y donde hablamos Sobre el historial crediticio Y vamos a dar Eventualmente También otra En otra de las sesiones Pero Se me olvidaba Lo que te iba a decir Sí El truco El método De pedir crédito Hay ciertos componentes ¿Verdad? Está el historial de pago Está tu habilidad de pagar Y si vas haciendo Los pagos a tiempo El historial De si pagas Si pagas a tiempo Si nunca has pagado Es Lleva en cuenta También cuánta deuda Tienes en comparación Con cuánto crédito A lo cual tienes acceso ¿Verdad? No utilizar todo el crédito Que tienes acceso Y el truco También es el tiempo Porque hay que Tener un historial De tiempo De manejo De estas relaciones Entonces el crédito No es algo que se establece En una semana Es algo que se establece De aquí a tres meses Seis meses Un año Dos años Por eso digo Si la meta En futuro Tuyo Es comprar un carro Comienza ya Porque de aquí a seis meses O de aquí a un año Puede ser que califiques Vas a calificar Porque el carro Es tal vez una de las más fáciles Para calificar Pero te va a salir carísimo Entonces Si calificas Te sale bien alto El interés O te va a salir muy alto El down payment Mientras si usted Trabaja en su crédito Establece ese Ese ahorrito Que necesitas Para hacer tus pagos Te va a ayudar Porque te van a cobrar Menos en intereses O quedas A largo plazo Pagando menos Ok Tengo preguntas Dice María Guadalupe Se ve muy bien La señal Bendiciones Yo tengo un ITIN Y una cuenta bancaria ¿Puedo comprar una casa móvil? Me imagino que sí A mí un ser humano Puede comprar lo que te pique Lo que quieras El truco es Porque se hace taxes El truco es el financiamiento ¿Verdad? Hay ciertas financieras Que sí van a poder ayudarte Con un número de ITIN Y hay otras que no Hay financieras alternativas Que te van a poder ayudar Que tal vez piden Menos documentación Pero en un banco Normalmente los bancos Son regulados federalmente Y hay ciertos requisitos Con los cuales ellos Tienen que cumplir Entonces Puede ser que el banco No sea ideal para ti Pero una cooperativa Sea mejor O tal vez una financiera alternativa Otra pregunta Sería una agencia personal Otra pregunta Quiero echar para atrás Y tocar esto bien claro Normalmente cuando vas al banco Puede ser que te piden En la carta de ITIN El último año Dos años De pagos de impuestos Impuestos De la declaración de impuestos Así que la tienes que tener En la mano Y que sea entera Y vas a tener que proveer Posiblemente Una carta Verificando Cuál es el estado Inmigratorio Entonces Con tal de que tengas La documentación Vigente El pasaporte Vigente Eso es algo Eso es algo Súper clave Pero si eso Si entonces no tienes Esa documentación La financiera alternativa Es otra opción Eso es lo que te sugiero Ok Dice Gerardo Menjivar Buen día Pero al final Pagar alto interés Favorece al hacer Tus taxes Sí o no No ¿Quién quiere pagar Más intereses? A mí Te estás Ese dinero Que estás invirtiendo En intereses O pagando en intereses Lo podías apartar Y ahorrar Para un retiro Un plan de retiro O para Para los gastos Si te quieres ir de vacaciones A mí Estamos hablando Cuando estamos hablando Del pago de intereses En unos cinco años Va a ser la diferencia Entre pagar mil dólares En intereses O cinco mil dólares En intereses Lo que pasa que al final Con esos cuatro mil Lo que pasa que al final Del día El pago de intereses Alto Siempre va a estar Determinado Por mi Historial de crédito Así es Porque las personas Que tienen ITIN También van estableciendo Un historial de crédito Así mismo Entran al sistema Ahora Hay muchas personas Que tienen Que piensan Que porque tienen un ITIN No pueden establecer crédito Y eso tampoco es correcto Es un mito falso Ya Mito falso Y es más Le hemos escrito Las cartas A nuestros clientes Yo personalmente Transferiéndole El historial Que tienen Con el número de ITIN A un historial De número de seguro social Así que no hay que pasar Un año más Nuevamente Recreando Historial crediticio Entonces El error Más común Es que las personas Piensan Porque tengo un ITIN No puedo Y se dan por vencido Y no deberías De darte por vencido Ahora Quiero aclarar una cosa El centro No estamos haciendo préstamos Somos una organización Sin ánimos de lucro O sin fines de lucro Que se especializan En empoderar a nuestra comunidad Educación Educación financiera Y asesoría empresarial Estoy hablando ahorita Del crédito Porque esta noche Tenemos una sesión De financiamiento Donde estaremos hablando Sobre todas las oportunidades De financiamiento Cuáles son las opciones Desde tarjetas de crédito Financiar por medio De una De un banco Que es una inversión De equidad ¿Verdad? De equity So Vamos a estar hablando Sobre todas Cómo uno puede recaudar fondos Simplemente ¿Verdad? Y cuáles son Los requisitos Que tienen esas financieras Que es lo que miran ellos Y te voy a decir una cosa Lindsay Si nosotros no tenemos La educación financiera De nada nos sirve Que nos llegue Un millón de dólares Yo quiero decirte algo ¿Qué vamos a saber? ¿Qué hacer con ese dinero? Uno de mis principales Uno de mis principales temores Como empresaria A la hora de tomar una decisión De agarrar un préstamo Es ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Dónde voy a poner el dinero Que me están dando? Porque si tú no sabes Hacer un buen uso De esa plata De nada te O sea Es como que estuvieras Trabajando sin capital Porque así como te entró Así se te va a ir Así mismo Entonces La educación financiera Es básica Para saber manejar un dólar Como para saber manejar mil dólares Así mismo Ok Entonces Hoy tenemos ese seminario Que es completamente gratis Es una charla Completamente gratis Las charlas son completamente gratis Lo que te sugiero Es que nos sigas en Facebook Arroba el centro LA Para que veas Si entras a tu Facebook Y oprimes el botón Que dice eventos Ahí verás el taller de esta noche Si no tienes Facebook Y nos estás escuchando Por TuneIn W, W, W Oye ¿Quién no tiene Facebook? Hay un montonón de gente Que no la tiene Solo Solo A ver Te voy a decir ¿Sabes quién no tiene Facebook? ¿Qué? Los esposos De las esposas celosas Eso es un comercial Eso es un comercial Es cierto Es cierto Los esposos De las esposas celosas Son los O las esposas De los esposos celosos Que solo ellos Pueden tener Facebook De ahí todo el mundo Está conectado Lindsay Navarro Ay, I know Bueno Y también los niños Porque los niños Están ahora más interesados En Snapchat Hay una película Que no la he terminado de ver Que se llama Completamente desconocidos A través de pantalla Me quedé en la cena Son tres parejas Tres parejas y media Porque la pareja De uno de ellos No pudo llegar Entonces Todos deciden hacer un juego Y es poner sus teléfonos Como ruleta rusa En medio En el centro de la mesa El primer mensaje Que entre Al teléfono celular Lo van a agarrar Y lo van a leer En voz alta Y todos tienen miedo Todos tienen miedo Así que Estoy por ver el final De esa película Porque todos tienen cola Que les pisen Te das cuenta Entonces Está bien cómico Pero regresando al tema Todos tienen La mayoría tienen Facebook Así que Es Facebook Arroba el centro El centro LA El centro Luisiana Y también La página web De nosotros Es www.elcentrola.org LA por Luisiana Ok LA por Luisiana Eventualmente va a ser MS El centro MS El centro Alabama El centro Arkansas No se preocupen Que yo voy Voy a ir Vamos a ir grande Pregunta de Guillermo Esparza Esparza dice Que es una agencia Financiera alternativa Y donde encontrarla Google Google No te estoy Estoy jodiendo Ok So Una Vamos a decir Una financiera alternativa Y hay varias opciones Hay financieras en línea Online Que son como las cooperativas En nuestros países Podríamos decir Kind of not really Son menos reguladas Ok So Como está estructurado Normalmente las personas Que necesitan capital Van primero a sus amigos Su familia Y sus Los amiguitos Medio loquitos Que están por prestarles Que no se preocupen Que no les da pena prestarles Alright Esa es una de las Una de las maneras más comunes Para recaudar capital Ok La segunda más común Es utilizar una tarjeta de crédito Personal o de comercio La tercera es La tercera Y lo próximo Y va subiendo De aquí sacamos préstamos Los préstamos se pueden conseguir Por ejemplo Por medio de una Como dije Financiera alternativa Las financieras alternativas En sí Son su propia industria Hay unas que son Hay unas que se especializan En hacer préstamos Por internet Hay unas que son Prestamistas comunitarias Hay unas que funcionan Simplemente como un loan fund Que tienen 100 mil dólares Y prestan Y prestan Y prestan Hay otras que funcionan Como círculos Como tandas Hay otras que En el caso de Lifan ¿Era una alternativa? Lifan es una financiera alternativa Es una organización Sin ánimos de lucro Tienen un fondo Y operan en 14 estados Ok Pero en Lifan No hacen préstamos Para casas Y hay ciertas financieras Que hacen comercio solamente O de negocio solamente Y hay financieras personales ¿Verdad? Hay también Por ejemplo De ahí suben Entonces a las cooperativas Las cooperativas Tienen miembros ¿Verdad? Entonces usted A poner su depósito En una cooperativa Eres dueño O eres miembro De esa cooperativa De ahí los bancos Que simplemente Ellos mantienen Sus depósitos allí Y ellos tienen Una junta directiva encima Que maneja Las decisiones De ese banco Y están reguladas Federalmente Las cooperativas Aquí en los Estados Unidos También están reguladas Federalmente Pero están garantizadas Por otra agencia No es la misma agencia De la FDIC Ok De ahí saltamos A lo que es Que no es tradicional Nuevamente Que serían Inversionistas De equidad Que toman Un porcentaje De dueñez Por donarte algo Por darte dinero Quieren un Un Quieren ser propietario De una parte De tu negocio Al intercambiar Al intercambio De dinero ¿Verdad? Y esa versión Funciona como Versión Ángel Funciona como Una Como una entidad De Venture Capital Que Que son Por ejemplo Una alianza de gente Que depositan su dinero Con un experto Y ese experto Va invirtiendo Yo creo que Yo creo que Hay que ir a los seminarios Tuyos Para entender Más claramente Es que es tanta Información Se te va Se te abre la mente Para mí la información Es algo bien clave Para hacer mejores decisiones El saber es poder Definitivamente Tengo más preguntas Ok dale con tus preguntas Es que están activos En Facebook Me encanta Hey me gusta también Consolidar Consolidar deuda Compañías Que te manda cartas Y te dice Que te prestan Hasta once mil dólares Diez mil dólares Conviene Consolidar Ten mucho cuidado Con las personas Que se están ofreciendo Consolidar tu crédito Porque normalmente El primer paso Para ellos Es decir Vamos a parar Todos estos pagos Y tenemos que parar Por tres a seis meses Y en esos tres a seis meses Se te arruina el crédito Porque al tú parar De pagar El momento que fallas El treinta y uno Llegó ¿Verdad? Pasan treinta días El treinta y uno llegó Y no hiciste ese pago Ahí automáticamente Cada una de esas tarjetas Se te va a reportar tarde Ellos lo que hacen Es para poder negociar Y bajarte El costo de consolidar Porque es lo que quieren hacer Es no pagarte La tarjeta entero Ellos lo que Vamos a decir Que tenemos cinco tarjetas Son quince Pero estamos hablando De un préstamo Estamos hablando De un préstamo Estamos hablando Que alguien te presta Diez mil Once mil dólares Hay una diferencia Ok Simplemente hay que tener cuidado Y lo que yo haría Primero sería llamar A la agencia Y preguntar ¿Cuál es el proceso? Porque si ellos van a parar De hacer tus pagos Automáticamente Te va a afectar el crédito O sea Eso no conviene Te lo arruina Mejor seguimos mandando El poquito de poquito Para estar al día O sea Entre más control tienes Mejor Lo que yo haría Sería Me sentaría Y vería Me pusiera a ver Qué oferta de tarjeta De crédito tengo Que tal vez esté Al cero por ciento O a un interés Más bajo Que todas las tarjetas O simplemente mover Toda la deuda A la tarjeta Que tenga más Más crédito Y menos costo El primer paso sería Hacer un listado Qué tarjetas de crédito tengo Cuáles son los intereses Mira Creo que tengo que hacer Un video Para enseñarle a las personas Cómo leer Su estado débil De tarjeta de crédito Porque hay muchos Que no se dan cuenta Cuál es el interés Que están siendo Que les están cobrando Entonces El momento que uno Falta un pago Vamos a decir Que tu interés Es dieciocho por ciento El segundo Que usted falta El pago El pago llega tarde Te lo suben A veintinueve punto nueve Nueve por ciento Automáticamente Y ya te quedaste Y esta es la letra fina Que a uno nunca Le da la gana de leer O sea Arrancaste con el dieciocho Te subieron al veintinueve Y ahí te quedaste Y encima de eso Hubo un late fee Treinta y cinco dólares Ajá Y encima de eso El NSF Porque no tuviste Suficiente dinero En tu cuenta Para pagarlo Terrible Más te vale llamar Y decirles Necesito una extensión De pago O necesito Que me muevas el pago Ahí no te afecta El crédito Porque ellos tienen Que hacer el papeleo Para cambiarte la fecha Y así no se te reporta Y es más Si faltas entonces Ese pago ¿Verdad ese? Y tienes ahora El papeleo que dice Que moviste el pago Y te lo reportan Tienes una razón Para decir No, esto no fue Fue reportado Equivocadamente ¿Y las deudas médicas Te afectan tu crédito? También te afectan ¿Sí? Sí Mejor ponerte En un plan de pago Lo que tienes que entender Es que muchas personas Se hacen los locos Los ciegos Los que no quieren saber Que si hago esto Lo suficiente Se me desaparece la deuda Y se me va a aclarar todo Y no enfrentan el problema El problema es Que tienes un mal hábito De gastar No tienes un plan De repago I mean Seamos honestos No pagamos Porque no nos da la gana O porque queremos pagar Cuando queremos pagar O tal vez No tenemos el dinero Para pagar Pero si no tienes el dinero Para pagar No lo uses No te hagas No vivas la vida Gastando más De lo que es necesario ¿Has hecho en estos últimos días Una como que investigación Sobre en qué gastamos más dinero? ¿En dónde es que está la fuga mayor De dinero de nosotros Los consumidores? Yo te puedo decir En base de las experiencias Que he tenido con mis clientes Que la mayoría de los latinos Están comiendo en la calle Gastando Cada cinco dólares Que se van a McDonald's O Burger King O a donde sea ¿Verdad? Si están yendo a lunch Están tratando A su grupo de amistades A lunch Se nos va la mayoría del dinero En los restaurantes No comemos en casa Y eso sin encuestas Simplemente trabajando Con la gente Los números O sea son tan gastones Cuando tiene que ver Con la comida Cuando tiene que ver Con la vivienda Somos bien espléndidos Vamos a comer Claro Hay una diferencia Entre los gastos Que son necesidades Los necesarios Y los gastos de lujo O de estilo de vida Nosotros queremos vivir Un estilo de vida De los ricos y famosos Y cuando estábamos hablando De manejar la deuda De manejar el crédito De manejar un presupuesto Tenemos que vivir En base de nuestro estilo No estilo de vida Pero en base de Nuestras necesidades Las necesidades son You know Irse de compras Y hacer lo que necesitas En casa ¿Verdad? Ponerte un presupuesto De gasto Tal vez de café O de gasolina O de seguro O sea cubrir los gastos básicos Lo más importante De cuando uno hace Un presupuesto Es lo que más Yo creo que lo que más Aprende la gente Es que se dan cuenta Tanto lo que No se dieron cuenta Que estaban gastando ¿Verdad? Entonces se dan cuenta De que wow Necesito un segundo trabajo Si voy a seguir Con el estilo de vida Que tengo Y a veces Hasta un tercer trabajo Hay una cosa Hay una cosa Que yo siempre He tenido presente Y es que Uno no se puede ir De vacaciones Con el dinero De las utilidades De la renta De tus obligaciones Y a veces El no saber manejar Tampoco esos tiempos Porque hoy me dieron Ganas de salir Porque hoy me voy a ir Porque después Lo voy a recuperar Yo recuerdo Que cuando yo estaba Casada Una de mis mayores Peleas Desacuerdos con mi esposo Era porque Él me decía No, 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 no No hay problema Si es que el estar Endeudado Me motiva a trabajar O sea Eso a mí me chocaba Porque yo siempre He sido de las personas Que creo Y que pienso Que tu cuerpo Algún día Te pone un alto Que tú no le pones Claro Porque se fatiga Se overworld Se cansa Se enferma Y qué pasa Cuando estás enfermo Y tienes que ir Enfermo a trabajar Porque la renta La tienes que pagar Hoy es primero ¿Cuántos están pagando Renta el día de hoy? Casi todos pagamos La renta el primero De cada mes Yo tengo que ir A pagar la mía también Entonces te das cuenta O sea Renta de negocio Renta de la casa Renta del carro O sea De muchas cosas Entonces ¿Cómo te vas a ir De vacaciones Con el dinero Que vas a necesitar Después Y después Eso te va a dar Estrés Eso te va a dar Enfermedades Eso te va a dar Coraje Vas a andar Odiando a todo el mundo Culpando a todo el mundo De tus necesidades Cuando tú mismo Has tenido la culpa O sea Lo que tú dices Hay que arroparse Hasta donde le ajusta Uno la sábana Sí Y si está quedando Chiquita Me encanta que lo digas así Es que es cierto Mira Yo nunca me arropo Más allá A mí A mí no me importa Que me critiquen Que no descansa Que no va acá Que no vaya Si puedo lo hago Si no No lo hago Porque me da Me da terror A mí las deudas Me dan terror Lindsay Que me estén llamando Porque no he pagado Pagar esos 35 dólares De late fee Cuando no pago a tiempo Eso me da Y la gente No se da cuenta Los late fees Que le están cargando Entonces Los clientes Que he tenido en el pasado Que han querido mover su pago O no mover su pago Pero hacer su pago Cuando les ajusta a ellos No El acuerdo es el acuerdo Tienes que pagarlo En la fecha indicada No después No cinco días después Porque aunque no te afecte El crédito No se le va a reportar El crédito Dentro de la financiera Cuando ellos miran Su historial de pago Van a ver Ah no Esta persona Normalmente paga Cinco o diez días tarde No le vamos a extender No le vamos a extender Más crédito Las financieras también Tienen sus propias pólizas Así es Bueno amiga Espero que las haya ayudado Un poco Super Quería también tocar el tema De que la próxima semana Es la semana de La semana nacional De pequeñas empresas National Small Business Week Es la semana nacional De pequeñas empresas Y tendremos una serie virtual Ok Una serie virtual Con el equipo Vaca Decimos el equipo Vaca Porque hay un banquero Hay un abogado Hay un contador Y hay una aseguradora Lo que le puedo decir Es que tengo Ya confirmada A dos personas Muy especiales Bueno primero Tengo que darle las gracias A José García De Televisión Ok Porque él nos estará Produciendo los videos En vivo Desde el estudio Que él tiene Eso va a ser bien Formal Bien Como que Que veré Y Hay que darle las gracias A él Y segundo también Vamos a tener De invitados Telma Ceballos Va a estar compartiendo Sobre las seguranzas Y va a ser una sesión Dedicada a lo que es Cómo la seguranza Es importante Para dueños De pequeños negocios Qué tipo de seguranza Deberíamos de tener Eso básico No es persona No es sobre el tema personal Porque la semana es Para pequeños negocios Claro So pero esto es importante Que tengas esta información Y tenemos también A Rafael Rondón De Explore Federal Credit Union Él es el CEO El mero mero En esa cooperativa Y él va a estar Él tiene Yo creo que como 20 años No se ve ni tan Tan viejo Tampoco se ve súper joven Entonces pero tiene Más de 20 años De experiencia en banca Porque yo creo que Comenzó a los 18 años Entonces Él va a estar hablando Sobre Los hábitos Que deberíamos de tener Como dueños de negocios Cuando tiene que ver Con las finanzas Y también Cuando quieras Préstamos bancarios Entonces Él Va a ser súper experto Como le dije Voy a subir la información Sobre la semana Empresarial La semana De pequeños negocios Y cada día En el almuerzo La sesión La serie Es una El estilo almuerza Y aprenda Entonces usted puede Meterte a Facebook Live A las 12 del día En punto Y estaremos ahí Conversando Yo entrevistando A nuestros expertos Y usted puede Someter tus preguntas Pero lo que le estamos Pidiendo a las personas Es que sometan Sus preguntas Con anticipación Para yo tenerlas Ya listos Yo creo que Cada sesión Va a durar Como una media hora Unos 45 minutos Yo creo que 30 minutos Para dos personas Es mucho tiempo Entonces Eso tendrán Mucha más información Los invito Como dije Que nos síganos En las redes sociales Arroba El Centro LA Que compartan Lo que vean Si les gusta Empoder a alguien más Lo que me he dado cuenta Es que yo A mí me daba tanto miedo Lanzar mi propia organización Aunque yo sentía Este llamado De que tenía que hacerlo Desde hace años Tenía el llamado Y me daba un miedo Y yo creo que Me daba miedo Pensar Qué es lo que iban A pensar los demás Iban a pensar Que no tenía Suficiente experiencia Que no sabía Lo que estaba hablando Y miedo De lo que iban a pensar Y me di cuenta También Que era tan importante Yo soltar O yo Yo decir que sí No tanto para empoderarme yo Pero empoderar a los demás Y ha sido increíble La cantidad de personas Que están ahora Alrededor de mí Abriendo negocios Porque yo decidí Seguir mis sueños Bueno Necesito tu número De teléfono La gente que se quiera Comunicar con Lindsay Navarro En el centro Es importante Que la llamen Es importante Que la busquen Es importante Hacer una cita Porque ya vieron Que esta niña Es una Wow Tiene tanta información Dentro de ella Que necesita Darla Necesito expresarme Sí, 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 sí Bueno Número de teléfono Para el centro Voy a dar el teléfono No quiero que me odien Cuando no contesto Porque estoy sola En la oficina Es 504-264-2371 504-264-2371 Si te interesa aprender más Sobre las charlas Agrégate al listado De texto Que tenemos nosotros Escriba la palabra Empoderate NOLA Al 55222 Y entrarás Automáticamente A nuestro listado De personas Que reciben textos En la página Web de nosotros www.elcentrola.org Hay una opción Que dice Eventos Para ver los talleres Otra opción que dice Contáctenos Para agregar Empoderate NOLA Junto Empoderate NOLA Al 55222 Empoderate NOLA Enviar mensaje de texto Al 55222 Enviar Sigue Tú sigue Tú sigue Que yo escribo Right Enviar Empoderate NOLA Al 55222 Para agregarte Nuestro listado El listado De gente Recibiendo mensajes 525222 Enviar mensaje de texto Al 55 55222 Al 55222 Con la palabra Empoderate NOLA 525222 55222 Yes Empoderate NOLA 55222 Con la palabra Empoderate NOLA Sigue siendo 55222 No, no 55222 Ok, ya, ya, ya Ok, sí, sí, sí Sí, empoderate NOLA Al 55222 Si quieres una cita Sí, a veces no estoy disponible Por teléfono Así que envíame el mensaje Por medio de Facebook Cuando entras a la página De Facebook Hay una opción Arriba O sea, vas a ver primero El video de nuestros talleres Y justo a la mano derecha Verás una opción Que dice reservar En español O dice Appointment Or book Booking O algo así en inglés Ajá Ok, ya lo puse Enviar mensaje de texto Al 55222 Ajá Con la palabra Empoderate NOLA Y estarás conectado Con el centro Y Lindsay Navarro Para eventos Yes, así mismo es Qué emoción Viste, estoy coordinada Estamos preparados Me encanta Dice mi marido Que yo opero un negocio Como si fuera un negocio De cinco millones de dólares Wow Y digo yo Eventualmente vamos a recaudar Cinco millones de dólares Y cuando pase eso Voy a tener No sé cuántas personas Por lo menos Diez personas Trabajando conmigo La meta es crecer Y empoderar A nuestra comunidad Sé que la información Acceso a la información Acceso al financiamiento Son las dos Las dos dificultades Más grandes Para la población latina Muchos estudios Lo han dicho Y por eso estamos aquí Estamos aquí Porque queremos empoderar A nuestra comunidad Son las llaves del éxito Saludos para Guillermo Esparza Para Rocío Capa Para Zaira Maldonado Que ya días no la veía conectada Para Gina López Jehová Todopoderoso José Antonio Hernández Dice saludos Bellezas Gracias Amelia López También para María Guadalupe Nuestra buena amiga ya Que se ha hecho Parte de nuestra familia Miriam Rodríguez Elsa Lezarma Karen Mena Yanira Viles Karina Mercado Cancel Dice buenos días Bendiciones Raquel Nufio Santos Ponce Jesús Pagán Dios Santo Hemos tenido Casa Llega Estamos como en las grandes ligas Bueno y tengo que decir también Hay muchos de ustedes Reconocí muchos nombres Si ustedes han participado Han trabajado con nosotros Denos la recomendación Comparta esta Comparta la historia Comparta el impacto Que hemos tenido En las vidas de ustedes Porque para nosotros Una de las cosas más Importantes para nosotros Es contar esa historia Para empoderarnos Así es Entonces vete a la página De nosotros Denos un like Síganos Porque hay una diferencia Entre una y la otra Así es Y también Agrega tu comentario Y agrega tu feedback Díganos Que fue lo que te ayudó Que no te ayudó Que I mean Deme un rating De uno a cinco Uno siendo peor Que todavía no lo he recibido Y cinco siendo lo mejor I mean Tenemos puros cincos Pero solo tengo Cinco personas Que me han dado Ah perfecto Entonces vamos a llamar más Vamos cinco por cinco Batting average de cuatrocientos Cuatrocientos es lo más alto No sé Bueno Lizy gracias 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 por haber estado Con nosotros Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Nos despedimos Con el flyer De la actividad Que vamos a tener El día de hoy Unidos contra el robo Corporativo Marcha primero de mayo A partir de la una Y treinta de la tarde En Congo Square En el setecientos uno De Rampart Street Los esperamos Vamos a apoyar Esta actividad Porque somos latinos Porque somos trabajadores Y porque creemos En las causas justas Mi querida Lindsay Un abrazo Éxitos para esta noche Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Las nueve de la mañana Con cinco minutos Nueve de la mañana Con cinco minutos Gracias por haber compartido Con nosotros Un programa más Hoy es primero de mayo Contamos con toda la comunidad latina Para que nos apoye En esta gran actividad Que tenemos hoy La marcha del primero de mayo Así que recuerde Recuerde que solamente Unidos Es como vamos a poder Lograr grandes cosas También quiero recordarles A todos los padres de familia Que el campamento del Barça Está llegando a la ciudad Al estado de Luisiana Estarán del 3 al 7 de junio En Lafayette Y estarán del 10 al 14 de junio En Lafranier Park Aquí mismo en Mereri Así que Si usted quiere darle Un regalo bonito A sus hijos Un regalo inolvidable Y a sus hijos Les gusta el soccer El campamento del Barça Es una experiencia inolvidable Para que usted se pueda registrar O obtener más información Lo puede hacer a través De camps Campsfcbarcelona.us Camps.fcbarcelona.us Y ahí usted va a encontrar Toda la información Para que usted pueda registrar A sus hijos En este campamento bonito Que habrá para todos ellos Y cierro Cierro con la celebración Del Día de las Madres Y como yo sé Que muchos de nosotros Somos olvidadizos Y a veces Se nos va el pájaro De lo que tenemos que hacer Celebre a mamá Con una docena O media docena De fresas Con chocolate Este 12 de mayo Consciente a la mamá En su día Con un regalo dulce Regálale fresas Cubiertas de chocolate Para hacer sus órdenes Usted puede llamar Al 504-315-8014 504-315-8014 Hay un cupón Si usted lo hace En esta semana de mayo En esta primera semana Del mes de mayo Se lo van a llevar Completamente gratis El delivery Es gratis Así que No se complique la vida Regálele algo rico A mamá Regálele Fresas con chocolate A su mamá A su esposa A su novia A su hermana A su amiga A esa persona Que ha sido especial Para usted A esa persona Que lo ha acompañado En momentos difíciles A esa persona A la que usted quiere Sencillo Basta con eso Así que ya lo sabe Celebre a mamá Jojo Smile Fresas con chocolate 504-315-8014 504-315-8014 Ese es el número de teléfono Para que usted pueda hacer Ya su reservación Y dicho sea de paso Nosotros vamos a estar Regalando también Una docena de fresas Con chocolate A una de nuestras Muchas mamás Que sabemos que se conectan Todos los días Con nosotros Así que Muchísimas bendiciones Para el día de hoy Pásela bonito Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Comenzamos con un nuevo mes Y este nuevo mes Tiene que ser un mes De victoria Así que Como lo dice Un post Que tengo aquí Y que quiero compartir Con todos ustedes Porque ministra mi vida Y si ministra mi vida Creo que puede ministrar También la de los otros Y dice Lo pongo de nuevo Si el plan no funciona Cambie el plan Pero no cambie la meta ¿Ok? Si el plan no funciona Cambie el plan Pero no cambie la meta Bendiciones para este día Gracias Somos Yambalaya News Radio De esta forma Nos despedimos Esperándonos Sintonicen En nuestro próximo programa Esto fue En broma o en serio En broma o en serio Sé que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Gracias por ver el video Gracias por ver el video